Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy nos acompaña Andrea, ¿cuántos años tienes Andrea? Tengo nueve años. Nueve, nueve años. Bueno, pues Andrea nos va a acompañar, vamos a hacer una prueba, a ver si este tipo de agua fresca le gusta a los niños. A ver, ¿tú sabes qué son estas? Son unas tunas. Unas tunas, ok. Vamos a hacer un agua de tuna. ¿Sí sabe lo que es una tuna? ¿Las has probado? No. ¿No? Ah, bueno. Muy bien, vamos a necesitar también un litro de agua y un poco de miel de agave. La vamos a endulzar con miel de agave que es mucho más sana que el azúcar refinada y sabe bien rica, vas a ver. Ok. Tenemos que tener mucho cuidado con las tunas porque estas vienen con espinas, aunque aquí ya se las quitaron, puede haber espinitas de repente en algún pedacito, ¿no? Ok. Entonces te voy a ayudar con esta parte. Le vamos a cortar las puntas. Sí. Y lo que vamos a hacer es hacerle una incisión, así, a la cascarita, por un lado. Sí. Y de aquí la vamos a pelar. No te voy a decir que tú la peles porque no quisiera que te vaya a sal, pero ayúdame a sacar la pulpa. Perfecto. Bueno, aquí ya tenemos las cuatro tunas peladas. Y lo que vamos a hacer ahora es partirlas en cuadritos pequeños porque estos se los vamos a poner como fruta adentro del agua para que vayan así como trocitos. Pero nada más de una tuna. Las otras tres las vamos a moler en la licuadora. Ah. Ok. Ahora, Andy, vamos a poner un poco de agua. No toda porque no nos cabría tanta agua y las tunas y todo en el vaso de la licuadora. Vamos a ponerle como hasta la mitad del vaso. Te voy a pedir que me ayudes a poner los trozos grandes de tuna adentro del vaso, sí. ¿Cómo me dijiste que era la textura? Ponlos aquí adentro. Son suavecitos. Sí, ¿verdad? Se siente como terciopelo, así. Ajá. Ok. Ahora, vamos a colar esto y lo vamos a agregar con el resto del agua que teníamos. Te voy a ayudar porque está muy pesado. Ajá. Pues ya como quien dice está nuestra agua, pero quiero que la pruebes y me digas si le falta azúcar. Pon tu manita. Está rica. ¿Está rica? Sí. ¿Le pones más azúcar o ya está bien? Sí. Bueno, Andy, ahora ayúdame a ponerle la fruta. Ok. Ajá. Vamos a ver qué tal, ¿no? Ok. ¿Qué te parece? Está rica. Está rica. ¿La llevarías en el termo de la lonchera? Sí. Ahora ya sabes lo que son las tunas, ya que saben que no nada más te las puedes comer así, también las podemos hacer en agua de tuna, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Esta receta la pueden imprimir en cocinaalnatural.com. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.